Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chica pime Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y yo suénalo, pa' que yo aceléralo Todo el mundo está bajo y se mueve ese booty, pégalo No me maten la vibra, hasta ahora y gozatelo Desde el sazón, mami, como dice ti Ya tú sabes quiénes son, me resuelto del montón Dios bendiga el reggaetón, oh man Hasta abajo, si soy yo, yankee pastas, me infiró Bajo fuerte como Ron, falla con mi pantalón Bailando reggaetón, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar El reggaetón la pone friki, se pega como Kiki Como Javier con el wiki wiki La vida loca como Ricky, no es la de de piki Ellos te he visto fumando clipa, tú sabes quiénes son Me resuelto del montón, Dios bendiga el reggaetón, oh man Hasta abajo, si soy yo, yankee pastas, me infiró Bajo fuerte como Ron, y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar El negocio socio Chibabin' me Chibabin' me Sky rompiendo Sky Tiny Tiny Viste, viste Blah 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 ¡Gracias!